Todos los tropiezos, las aventuras, los romances, las separaciones, todo el camino que has recorrido hasta ahora ha sido perfecto y te ha atraído hasta este momento. Bienvenidos a Be You. Estamos construyendo el nuevo mundo. Trabaja en ti, porque para ver cambios debemos ser el cambio. Abre el corazón y atrévete a sentir, atrévete a encontrarte más, a aprender más, a vivir más feliz. Estoy aquí para alumbrarte el camino, para recordarte la luz que vive en ti, esa luz que iluminará al mundo. Todo empieza contigo, con querer ser el cambio. No dejes que nadie te apague la curiosidad de explorar tu espiritualidad.